Tranquilos, 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 sé que me vais a afunar, sé que lo vais a comentar, que me vais a quemar por aquí, por los comentarios, no pasa nada, vengo con la verdad. El gol que marcó el Elche, se dice que viene de fuera de juego de Ponce, que es una cosa que, si analizamos bien todo, es una cosa que es lo más coherente, ¿de acuerdo? Pero hay una posibilidad de que este gol valiera por lo siguiente, aquí en el medio centro, en la disputa del balón, puede ser de que el medio centro del Elche, ¿de acuerdo? Le toca con la cabeza y toca en la mano del jugador del Cádiz, que no se ve, las cámaras no lo enfocan, os repito, las cámaras no lo enfocan bien, por lo tanto, puede ser de que suceda eso. Por eso es gol legal, ¿vale? Podría ser eso, luego, ¿cuáles son las otras dos situaciones? En caso de que esto no sucediera así, sería un fallo crítico y grandísimo para el asistente número uno y para el VAR, son cosas obvias, ¿vale? Yo no veo en las cámaras directamente, yo no lo veo claro para nada, veo que aquí hay la disputa en el medio, como os he señalado, hay la disputa en el medio, que salta al medio centro con el jugador del Elche Y sin más, el Ponce es claramente que están fuera de juego, que viene una posición fuera de juego, pero si toca y considera el VAR y el asistente y el árbitro que es una mano deliberada Por la tiene aquí arriba, etcétera, que no es involuntaria, que consigan que es una mano deliberada, en todo caso, se podría aplicar ventaja, ¿vale? Es la posibilidad que doy, es la única posibilidad que doy, yo os lo explico, sin más, si son manos deliberadas, puedes dar ventaja, en caso de que la posición sea fuera de juego Ya quitando este caso, otro caso cualquiera, si son manos deliberadas, puede aplicar ventaja, en este caso, yo lo dejo a criterio del árbitro, yo no me mojo directamente No me mojo porque no veo las imágenes, no las veo claras, las cosas como son, me parece, si ya no ves lo claro, me parece un fallo En caso de que sea fuera de juego totalmente, que ya saldrá, porque eso saldrá con 89.000 cámaras que hay en el campo, saldrá Pero con lo que tenemos ahora es esto, sería un fallo de campeonato, tanto del asistente número 1, que ya tendría que avisar por el pinganillo Oye, mira, pero Ponce están fuera de juego, porque están fuera de juego, fuera de juego está, ¿eh? El Ponce, tendría ya que avisar al asistente número 1 Y luego, del VAR es una cosa que es obvia, que está para cubrir esa función, ¿no? Pero ya lo digo, yo lo dejo ahí, no me puedo mojar porque con las imágenes que tengo, la posibilidad de que puedan considerar eso Así como mano deliberada y de que aplique en ventaja, está ahí, ¿vale? Así que nada, sígueme para más arbitraje, comente y demás, y déjame todo tu hate en los comentarios, que sé que lo estás deseando Déjame el hate en los comentarios, venga, aquí, 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 en la cajita, en la cajita, venga, un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!